Chicos como están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Jurassic World The Game Así es chicos, estamos nuevamente en este juego y pues nada, les había prometido, bueno les dije Que iba a traer unas partidas con el Dacoderma porque pues no lo habíamos utilizado tanto Pero se me ocurrió que no solamente, porque solamente traer al Dacoderma si podemos traer a los 3 híbridos acuáticos Así que nada, vamos a estar jugando con los 3 híbridos acuáticos, con el Dacoderma y el Leptostega La verdad pues solamente tenemos estos 3 híbridos y pues nada, vamos a ver si podemos ganar las partidas Pues como saben es uno de cada tipo, uno es de coral, uno es de cueva y el otro pues es normal de laguna Supongo, no se, no se como significan, ok, tenemos 2 Leptostega y un Dacoderma Primero necesitamos más ventaja porque, o sea, estamos en desventaja Así que primero voy a guardar, voy a tratar de guardar todo lo que pueda Pues con el Don Cleosaurus, que la verdad es, me encanta este híbrido Y creo que es el más grande de todos, de los otros 2 que tenemos Es el más grande de los 3 y pues nada, vamos a ver que hace Y pues supongo que me va a durar un poquito, pues nada, porque tiene mucha vida la verdad No sé si se esté trabando o vean un poco de lag, espero que no, yo si lo estoy viendo Pero espero que ustedes en el video no Así que bueno, igual les digo es una partida muy fácil El Leptostega supongo que nos va, ah no, ok, nos atacó con 3 Ok, ahora si sale el Dacoderma Que pues bueno, supongo que vamos a necesitar 3 Ajá, vamos a defender los 2 y 3 Porque así es, se habrá defendido con 1 y pues nada Con 1 es más que suficiente El Dacoderma ya lo había dicho, me gusta mucho, ahí lo podemos ver Aunque pues me hubiera gustado que hubiera cambiado más su aspecto, ¿sabes? O sea, no solamente detalles de los colores Si no me hubiera gustado otra cosa, ¿sabes? Que hubiera salido, pues no sé, otras cosas Pero bueno, ahí podemos ver su ataque Que la verdad está muy bien, me gusta Como le hace un cabezazo Está muy bien chicos Así que bueno, la primera partida ganada, muy fácil la verdad Así que bueno, ahorita vamos a ir a por la otra Les digo, el Dacoderma está muy bonito la verdad Aunque no es tan poderoso, como digo Wow, como que ya se tardó mucho en la animación, ¿no? Pero bueno, les digo El Dacoderma pues es el más, es el nuevo Es el más actual, es híbrido acuático que salió Y pues yo la verdad espero que sigan metiendo más híbridos acuáticos La verdad O si no, que también metieran de vez en cuando híbridos cenozoicos Que la verdad, pues no hemos visto ya muchos O sea, el último fue el... No me acuerdo cuál fue Bueno, o sea, era del perro y de un armadillo No me acuerdo obviamente los nombres reales Pero más o menos va por ahí Pero, uy, perdón por la notificación Ok, tenemos dos Dacoderma y un Leptostega Ok, tenemos ahorita desventaja Pero les digo, con el Dounclusaurus no vamos a tener mucho problema Ok, nos ataca con uno Que la verdad no entiendo por qué hace eso Pero bueno, entonces ya tenemos oportunidad Y pues nada, nos vamos a quitar a Leptostega de encima chicos Así que vean En serio, me encanta el Dounclusaurus, me encanta O sea, creo que es uno de los... Pues bueno, no tenemos tanta variedad de los híbridos acuáticos Pero bueno, vamos a guardar dos Así que bueno, este video lo estarán viendo el día miércoles Es 10 de abril, sí, 10 de abril Así que bueno Y tendré otro planeado de Brawl Stars para el jueves Y pues ya saben que los de Ark Pues los estarán viendo el sábado Eso siempre se suben Así que nada Y también quiero traer partidas de Fortnite Así que bueno Vamos a irnos acomodando Ok, me ataca con dos Pues no me mata Entonces, no tengo mucho problema la verdad Así que bueno Vamos a atacar con los cuatro La verdad les digo No tenemos mucha variedad en los híbridos acuáticos Es lo que no me gusta Solamente tenemos tres Pero bueno, si ya metieron al Dacoderma Espero yo que vayan Pues que sigan metiendo, ¿no? Sigan metiendo nuevos híbridos Vamos a ver qué hace Ok, me ataca con los tres Y ya con eso creo que me mata, ¿no? No Pues bueno, pues tendremos que ganar con el Dounclusaurus Así que bueno Vamos a ver nuevamente su ataque Que ya lo habíamos visto Ahí lo podemos ver Vean Me encanta el ataque del Dounclusaurus Aunque sea el mismo del Mosasaurio Creo que sí es el mismo No sé Vean cómo abre la mandíbula Y la arena me encanta En serio, me encanta chicos Me encanta Es genial El Dounclusaurus es uno de los mejores híbridos Bueno, de los tres mejores híbridos acuáticos Así que nada Les digo este video Pues solamente vamos a estar aquí jugando con los Tres híbridos acuáticos Vamos a ver qué me sale Espero que me salga comida Comida, comida, comida No Me sale moneda Ah no, ADN Bueno ADN está bien Ok, vamos a estar probando diferentes Ok, qué les parece Si esta vez primero podemos Al Dacoderma Primero Ya después ponemos al Dounclusaurus Y hasta el final al Leptostega Para estar intercambiando ¿Sabes? De todas formas Pues ya En el anterior video De Jurassic World Ya vimos su ataque Y pues en este Ya vieron su ataque Entonces pues No nos estaremos perdiendo De mucho Perfecto Ok Por el momento tenemos ventaja Si llego a atacar yo primero Estaría muy bien Perfecto Nos quitamos de encima un Leptostega Que ojo Lo que estoy viendo Es que creo que el Leptostega Y el Dacoderma Es del mismo tamaño Creo que son del mismo tamaño Así que bueno Si me ataca con dos Pues nos mata Exacto Nos mata Sí Adiós Dacoderma Pero bueno Ya con el Dounclusaurus Pues o sea Vean Simplemente con un ataque Es más que suficiente Y el Leptostega Con dos ataques No me va a matar Creo que tiene dos o tres Bueno Aún así que tuviera Ah no Pues no Aún así con dos No me mata Creo Bueno pues no importa Aún así que se haya defendido Con dos Pues nosotros podemos Ah perfecto No se defendió More Pum Pues nada chicos Partidas muy fáciles La verdad Así que bueno Vamos a seguir jugando Unas cuantas partiditas ¿No? Es que en serio Me encanta O sea me encanta Como gana Como se mueve O sea realmente Les digo Es el pues Mejor híbrido Acuático De los tres Que hay Así que nada Vamos a ver Que me sale Espero que algo bueno Algo bueno Bueno puntos VIP Que ya casi Ni los utilizo ¿Sabes? Es que como no ha habido Paquetes así Que valgan la pena O eventos Pues nada No es que digas Que los utilizo Mucho la verdad Así que bueno Vamos a poner Primero a Leptostega Que la verdad Pues sería Jugármela demasiado ¿Sabes? Sería jugármela demasiado Porque Leptostega Tampoco Creo que de los tres Híbridos acuáticos Es el peor De todos Porque no tiene No tiene mucha vida No tiene mucho ataque Y pues Yo siento que es el peor De todos La verdad Pero bueno Así que vamos A ver Ok Nos sale un equipo De tres Leptost Ojo Esto me está dando Una idea chicos Si quieren que traiga Tres Dacodermas Pónganmelo acá abajo En los comentarios O tres Donclusaurus Que o sea Habían un equipo O sea Imagínense un equipo De tres Donclusaurus Estaría épico Así que déjenme acá abajo En los comentarios Si quieren que traiga Un equipo De tres Dacodermas El equipo Pues nuevo O también uno De Donclusaurus O por qué no Uno de Leptostega Como estamos viendo Así que nada Vamos a ver Es que bueno Tampoco no son tan altos De nivel Bueno el que vencimos Era 23 Este pues ya Más o menos Es de nivel 40 Ya más o menos Nos va a dar Una batallita Pero con el Dacoderma Les digo pues Supongo que vamos A ganar Con el Leptostega Si parece que si Vamos a ganar Con el Leptostega Que la verdad Está bien Porque si pueden ver El ataque Podremos ver El ataque De Leptostega Así que nada Vamos a ver Tiene 7 Por favor no me ataques Con los 7 Genial Me ataco con los 4 Bueno no pudimos ver El ataque de Leptostega Pero bueno Ustedes ya lo han visto Ya lo conocen Ya lo he traído Aquí en el canal Así que nada Pues nada Vamos a ganar Con el Dunglusaurus Y pues nada chicos Hasta aquí voy a dejar Este video Pues espero que les haya gustado Dejen esos likes Compartan Y suscríbanse Y pues nada Esperen nuevos videos De Jurassic World De las tiendas De Fortnite De Fortnite Y de Brawl Stars Que ojo Que también quiero subir De Brawl Stars Así que nos vemos En un siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!